Muchachos van a ir malo abusando de él No le ven, no le ven No le ven, no le ven No le ven No le ven, no vay, no vay ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es que es lo que son abusadores ¡Ayúdame! 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 No, no, que los linds vinieron ahí Había como unos disturbios con un muchacho por allí Entonces le vocearon ahí Entonces había unos cuantos aquí que no estaban metidos en el problema, ¿te entiendes? Y vinieron ahí Y le vocearon ¡Ah! ¡Sagan pa' acá! Le dejaron los linds Y yo, ¿qué va? Y yo, ¿qué va? Y yo, ¿qué va? Y ellos vinieron Y se las rodearon Yo no estoy haciendo nada Porque son abusadores No pueden llevar a ser gente así presa Pues nada Entonces ellos se las rodearon ahí de esos pa' Y entonces ellos vinieron en gol Para que se soltara y de todo Sin ponerle un dedo y nada Sin alterarse, sin alterarse, sin alterarse ni nada Nada malo Y más a Joan le dieron Que... Pues... Como defendiendo a... A Manuel Entonces... Esa acción no lo veo muy bien Porque el ciudadano necesita respeto Ellos pueden venir Tú me entiendes Ok, chequear, lo que sea Ve... Pero no... No usa la fuerza así ¿Entiendes? Dale por nada Estaba ahí Estaba en esos instantes Cuando... Brutalmente la policía llegó Se ensañó contra un amigo mío Se llama Manuel Y se lo querían llevar a él por la fuerza A la fuerza Entonces... Un amigo... Otro amigo mío, Joan Intervino y le decía Que por qué se lo iban a llevar Que por qué le daban golpes Ellos dijeron No, se lo vamos a llevar Quítese de ahí Con palabras ocenas Donde habían niños, mujeres embarazadas El cliente comprando en el colmado Entonces... Ellos no sé por qué tomaron esa actitud No sé por qué tomaron esa actitud Contra nosotros Que estábamos ahí Compartiendo en el colmado Jugando... Incluso estábamos jugando... Vean, no acabamos de jugar el dominó